Hola chicos, hoy estaremos hablando de Pubmatic Fundador de Pubmatic, Amar Goel Código de Pubmatic, P-U-B-M Precio de inversión de P-U-B-M es hora de 17.09 dólares Aquí está el gráfico de precio histórico de Pubmatic de un año Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información